Música Hoy en un evento esperado, lindo y disfrutando de un hermoso lugar. Si, así es, estamos acá en el camping municipal con el torneo de Beach Volley marcado en los 124 aniversarios de la localidad de Las Lajas y seguimos en este mes de febrero con los torneos deportivos. ¿Cuántas personas participan? ¿Cómo va a ser la metodología de esta competencia el día de hoy? Tenemos alrededor de 44 parejas de todos alrededores Bajadelario, Zapala, Loncopué, Chosmalal y el Huecu. Se divide en dos categorías, masculino y femenino. La categoría masculino se divide en cuatro zonas con tres competidores cada uno y dos grupos de cuatro. En la categoría femenino son dos grupos de cuatro parejas cada grupo. ¿Se esperaba en esta convocatoria que fuera así tan exitosa? ¿Creían que no iban a venir tantos equipos por ahí? Y cuando nosotros largamos la invitación la hicimos solamente local. Recibimos muchos mensajes de competidores de diferentes localidades. Así que bueno, abrimos el paraguas a las demás localidades. Con respecto al tema del protocolo, los demás localidades no están realizando ningún tipo de deporte, ninguna actividad. Entonces querían venir todos acá a disfrutar del torneo del Bisbal. Qué importante que es esto, ¿no? Sí, sí, la verdad que es importante para volver a retomar el deporte, para no estar tan parado. Ya perdimos un año por el tema de la pandemia y bueno, a retomarlo de a poco. ¿Las actividades comenzaron a qué hora? ¿Tienen previsto? ¿Dure más o menos hasta qué hora? Y la actividad empezó a las 7 de la mañana. El primer partido se jugó a las 7 y media. Así que está programado terminar a las 8 de la tarde y continuar el día domingo con la semifinal y las finales. Bien. ¿Solamente la gente de deporte está organizando? Está la gente de deporte, me está acompañando el gringo Fuente, que es un referente del boli. Bueno, ¿en la mañana quiénes compiten? ¿Solamente equipos locales o hay parejas también de otras localidades? No, hay parejas de otras localidades en las cuales, bueno, se encuentran todos contra todo. Primero es ronda de masculino. Una vez que todos jueguen su primer partido masculino, comenzamos con la ronda femenina. Bien. ¿Y los premios cuáles van a ser? Los premios tenemos trofeo para el primero y el segundo puesto. ¿Y tienen previsto volver a realizar otra actividad de estas? Digo, como para poder seguir aprovechando este lugar tan lindo, los días. Sí, sí, la cancha ya quedó lista, el camping está precioso para venir a disfrutarlo, así que aquel que quiera venir a disfrutar de una tarde de beach, puede venir a hacerlo. El beach volley es una disciplina que se juega en pareja, el campo de juego es de arena, se juega descalzo, la indumentaria tiene que estar enumerada y hay un juez que cobra ciertas reglas, tiene su reglamento, que es oficial de la Federación Internacional de Volley. El formato de juego que establecimos es por zona, donde cada zona tiene tres competidores, tres parejas y dos de ellas tiene cuatro parejas. Clasifica solamente el primero de cada zona a semifinales, categoría masculino. En categoría femenino se dividen dos zonas de cuatro parejas cada una y clasifica el primero y el segundo de cada zona. El primero de la zona se enfrenta con el segundo de la otra zona y el segundo de la primera zona se enfrenta con el primero de la segunda zona. Se juega 15 de set, 2 de 15 si hay un empate, se juega un tercero a 10 sets. Se cambia de campo de juego en los puntos 4, 8 y 12 para que cada uno pueda jugar en diferentes canchas. Para el segundo puesto en femenino vamos a invitar a Campos Isabel y Lianes Jessica. Ellas son de Bajada del Agrio y se han quedado con el segundo lugar de este torneo de Beach Volley. Hace entrega el profesor César Ruiz Díaz. Reiteramos el aplauso para las chicas que han venido desde Bajada del Agrio a participar. Se han quedado con el primer puesto categoría femenina desde Las Lajas y para Las Lajas. Herrera Eugenia y Mariana Temi, Marina, ahí está, Marina Temi, perdón. Fuerte el aplauso para las chicas, las genias representantes de la ciudad que se han quedado con el primer puesto. Vamos a hacer lo propio con las parejas. Con el segundo puesto, Gatica Raúl y Guajardo Genaro va a hacer entrega del trofeo el profesor César Ruiz Díaz. Gente del Huecu, felicitaciones, bienvenidos. Vamos a invitar a la directora de producción. Zaira Sanhuesa y al director del CED, Gringo Fuentes, por favor, a que se acerquen para hacer entrega de los trofeos para la pareja que se ha hecho acreedora del primer puesto de este torneo de Beach Volley, 124 aniversarios de la ciudad. Vamos a llamar a Fer Hermosilla y a Gonzalo Villar, ellos son de la ciudad de Zapala y se quedan con el primer puesto categoría masculina. ¡Gracias! 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 Si quieren acompañar con las palmas, este también. Me despedí, pero te mentí, no me quería alejar. Disimulé, me arrasé, pero es que ya no puedo más. No quiero nada, 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 y es que soy tan complicada. Ay, 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 de mí y de este amor que se metió y que se dispara, te contagia y que reclama. Ay, 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 de mí y de este amor que se me encrusta como bala, que me ahorca y que me mata. Todo sería diferente si tú me quisieras. Debo frenar porque no puedo más, me duele todo. Así me dijo el psiquiatra, yo sé que es mejor que me olvide de tu cara. Quise borrarte, olvidarte, pero te vuelvo a recordar. De mí y de este amor que se metió y que se dispara, te contagia y que reclama. Todo sería diferente si tú me, si tú me quisieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es el anteúltimo tema y... Es muy chocante porque con todo lo que está pasando para las mujeres hoy en día... De mi parte me pone muy sensible, así que lo quería tocar por todo lo que está pasando. Así que espero que les guste. Gracias. 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 Los gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Voy con un tema que se llama Querida Rosa Así que espero que les guste Y este es el último ¿Cómo era? ¿Cómo era? Querida Rosa Vamos pa' atrás Vamos a contar la historia De una rosa Rojo el color Como el de mi corazón Yo no la podía soltar La cargaba entre mis manos Sin dañarla Ella era mi amor Sus espinas me cortaban No me importaba Querida Rosa Te vine a regar Con mis lágrimas ¿Cuánto me hiciste llorar? ¿Cuánto me hiciste llorar? ¿Cuánto me querías? ¿Y tarde estabas marchita? Y me dejaste solita Querida Rosa Querida Rosa Querida Rosa Querida Rosa Muchas gracias Muchas gracias Cada día es este amor, pida en el hacho de lo que fui. Bantalla de la muerte y de la canción. Proyectos de un nuevo espagueti del rock. Un encíclope de cristal, figura a misión. Vomita poderos de ficción. Levantar el barrilete en esta tempestad. Solo hará entender que yo no soy, que hoy es hoy. Que no soy actor de lo que fui. Visos por cenar. Las leyes de amor, pida en el hacho de lo que fui. Levantar el barrilete en esta tempestad. Eso lo hará entender que ayer no es hoy. Que hoy es hoy. Y no soy actor de lo que fui. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer un tema de Cerati. Que la verdad es el que más me gusta, es el que más disfruto. Una miradita de acá muchachos. Gracias. Y su nombre es Cactus. Nunca te suavizan mis llamas con su piel. Y tienes cien años, solo florece una vez. En tu nombre. En tu nombre. En tu nombre. Y tienes un veneno más amargo que el ayer. Con solo embocarte voy a convertirlo bien. En tu nombre. En tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. En tu nombre. Y los médalos serán tímpanos en el fértil y la eternidad y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la solidad en tu nombre en tu nombre y cuando te busco no hay sitio en donde no estés que los médalos serán tímpanos en el vértigo y la solidad y los pájaros serán árboles en el vértigo en la solidad en la solidad en tu nombre en tu nombre y cuando te busco y cuando te busco no hay sitio en donde no estés muchísimas gracias gracias Gracias.